Y el saludo para toda la gente que siempre ha apoyado en la unidad de música de la nueva Sagra Azul Y ya para el Cholo Mayor y su grupo Tielo, Tielo Azul Y para el Cholo Mayor y su competo y sufrir La historia continúa, la historia continúa, Sound Producciones ¡Hemos felicitado! ¡Hey! ¡Hemos felicitado! 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 ¡Ey!